Hola amigos, Juan Carlos Salinas por aquí. Hoy os traigo una breve explicación de la desaparición de las cajas de ahorros en España. Espero os resulte útil y ameno. En España, históricamente han habido dos tipos de entidades de crédito. Los bancos y las cajas de ahorros. Los bancos originariamente fueron creados por comerciantes ricos que no sabían qué hacer con tanto dinero y decidieron hacer negocio prestándole. Las cajas surgieron cuando algunos pequeños inversores que desconfiaban de los bancos y tenían vocación filantrópica decidieron crear su propia entidad de crédito y nombrar a una persona de su confianza para gestionar ese dinero. Una persona que destacaba por su honradez y rectitud. Con la particularidad de que además esa entidad estaba obligada a dedicar un porcentaje de sus beneficios a obras sociales. Con el tiempo estas cajas de ahorros se abrieron a la influencia de los políticos, lo cual es hasta cierto punto lógico e incluso una buena idea sobre el papel, pues los políticos han sido elegidos democráticamente por los ciudadanos y parece razonable que participen en la toma de decisiones de las cajas, sobre todo en lo referente a qué obras sociales sale a destinar el dinero, pues se supone que ellos son los mejores intérpretes de la voluntad popular. Por lo tanto, de alguna manera, los ciudadanos controlan, aunque sea de forma indirecta a las cajas de ahorros. Es decir que la gente de a pie tiene influencia en el mundo del dinero. Esta idea horrorizaba a los banqueros de Londres y Nueva York, así que tomaron la decisión de que las cajas de ahorros españolas tenían que desaparecer. A partir del año 2000 maniobraron para poner al frente de las cajas a los ejecutivos y a los políticos más corruptos de España con el encargo de destruirlas. Para ello se les ordenó que invirtieran todo su capital en el sector inmobiliario y que prestaran dinero a la gente para que compraran viviendas totalmente sobrevaloradas. Hacia el 2008 el volumen de deuda alcanzó el nivel de masa crítico necesario para hundir las cajas. Entonces se cortó el flujo de dinero, crédito, comenzó la crisis económica y mucha gente se quedó en el paro y dejó de pagar sus hipotecas, lo que provocó la quiebra de todas las cajas de España y de paso la quiebra del Estado español, ya que el gobierno español siguiendo las instrucciones de los banqueros internacionales asumió la deuda de las cajas. Misión cumplida. Ahora los bancos españoles, españoles entre comillas, ya no tienen competencia indeseada. Los banqueros españoles son simples chicos de los recados de los banqueros de Londres y Nueva York, pues son los encargados de que el dinero venenoso creado por la Reserva Federal Americana y el Banco Central Europeo fluya en España. Tras la quiebra de las cajas de ahorros, por fin todo el sistema financiero español estaba bajo control de los banqueros internacionales. Todo excepto una entidad que se resistía a su control. El Banco Popular. Los banqueros de Londres no podían tolerar su existencia, así que maniobraron para que la Unión Europea decretara de forma precipitada la quiebra de este banco 100% español en mayo de 2017, para a continuación regalárselo por un euro al Banco Santander, que no es un banco español, aunque lo parezca. A partir de ese momento si se puede decir que el sistema financiero de España ha sido completamente derrotado y sometido. La Unión Europea La Unión Europea Gracias.